Vamos al lío con los ingredientes de nuestra primera receta. Para hacer esta lasaña necesitamos 16 placas de lasaña instant de pasta romero, elaborada con sémola de trigo duro de primera calidad, y que no necesita ni remojo ni cocción. Nos saltamos toda la parte farragosa para ir directos al meollo. ¿Qué hemos elegido de pescado y marisco? Necesitamos merluza, por aquí tenemos unos 500 gramos de merluza, por aquí langostinos, una docenita de langostinos no le irá mal, que si le ponéis más tampoco pasa nada, y mejillones en escabeche, me encantan los mejillones en escabeche, los tenemos de primera calidad, le sientan de maravilla, y nos evitamos otro paso, que es el de abrir los mejillones. Las cabecicas de los langostinos, como siempre, las aprovechamos. Sofrito sandunguero con ajo, cebolla, apio, zanahoria, pimiento verde, y un poco de vino blanco, y luego la bechamel. Bechamel, bechamel mucho, con 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina, ojo que va a ser bechamel atomatada, porque ponemos unas cucharadas de tomate frito de buena calidad, y medio litro largo de leche. Y con eso, manos a la obra, empezamos desde ya mismo. Primero, con ritmo sandunguero y trepidante, lo que vamos a hacer es sacarle el saborcito a la cabeza de los langostinos. Y lo que os decía, no me digáis que esta no es una preparación, pues eso, de madre, de abuela, de las de antes, por supuesto, porque por suerte hoy se reparten mucho las tareas del... Por suerte o por desgracia, algunas cosas también hemos ido para atrás, porque curramos tantas horas que al final dices, ¿cuándo hago lasaña yo? Bueno, pues si te ahorras unos pasos de hacer la lasaña, como es el caso de estas placas de lasaña, pues igual ya te animas, que si no te da pereza. Así que es precisamente lo que vamos a hacer. Bueno, cogemos las cabecitas de los langostinos. Nunca tiréis las cabezas de los langostinos. Congeladlas o directamente les sacamos el saborcito chafándolas. Y tenemos un aceite con sabor a langostino que digo yo, que en una lasaña de pescado y marisco, qué mejor que tenga sabor ya a la cabeza de langostino. Digo yo, ¿eh? Llámame loco. Llámame crazy. Por aquí, ¿qué más cositas podemos hacer? Mirad, tenemos aquí los ingredientes del sofrito, bastante canónicos. Podéis ponerle los que os dé la gana. Las lasañas son un plato que da un juego tremendo. Podéis hacerlas de lo que queráis. Vegetales, con protagonismo de las setas, por ejemplo. Aquí las hemos hecho de todos los colores. De carne, por supuesto, clásico donde los haya. Podéis ponerle pescado y marisco. Pero adecuadlas a vuestra gana y también a vuestro presupuesto, cómo no. Que es que, de verdad, que no hace falta meterle más pasta a veces. Mira cómo lo he traído. No hace falta meterle más pasta a una lasaña para que esté más buena. Ya sabéis que la pera limonera, como siempre, y más en los tiempos complicados que corren, apostamos por cocina económica. Y diréis, joiranzo, apuestas por cocina económica y te marcas una lasaña de pescado y marisco. Hombre, si le pones bogavante, pues quizás se te vaya un poquito. Si le pones, no sé, percebes, quizás. Pero si le pones unos humildes langostinos. Una merluza, que precisamente es el pescado, que yo creo que ha pegado más bajón de precio de todos los que conozco desde que yo empecé a cocinar. Que antes era un artículo de lujo y hoy en día la tenemos bastante más asequible. Y luego las conservas. Mejillones, que puede haber más humilde que unos mejillones bien frescos, bien en escabeche. Pues entonces lasaña de pescado y marisco al alcance de todos los bolsillos. O sea, qué importante. Por aquí empieza el burbujeo y empieza el perfume mágico de los langostinos dorándose. Aprovechamos y ponemos, lo primero, le voy a poner a esto el fuego a tope y le voy a sacar hasta el tuétano. Así. Vamos a ir. Como tampoco vais a comer lasaña todos los días, no pasa nada porque un día le saquemos todo el jugo a las cabecitas, ¿vale? Por mucho que la OMS nos diga a veces que no es bueno, que tiene carmio y de todo. Y es cierto, hay que hacer caso a la OMS. Ya sabéis que sigo todo lo que dice, todo lo que nos cuenta y procuro hacerle caso. Porque sé que aunque a veces al año siguiente pues haya otro estudio que lo desmienta, lo que dicen lo hacen con toda la buena intención. Por lo tanto, yo soy muy a favor de todo lo que nos cuentan. Ahora bien, como no vamos a comer cabeza de langostinos todos los días, imagino, no es nuestro caso. Por una vez que le saquemos el juguito y nos lo apretemos, pues tampoco pasa nada. Que siempre acabo diciendo lo mismo. Que un coche es bastante más perjudicial que contaminan más y no veo que nos digan nada. Ni que los prohíban. Aquí haciendo demagogia barata, no me importa, con tal de comerme las cabezas de los langostinos. Tenemos aceite con sabor a cabeza de langostino. ¿Qué más vamos a hacer? Pues mira, vamos a ir dorando el pescado y el marisco. Seguimos metiéndole saborcito. Tijeras por acá y con el corte típico, ya que estamos haciendo una receta muy de madre, de mamma, en este caso italiana, con el corte típico de las madres, que es con tijera y en el aire, vamos cortando los taquicos de langostino. Madre mía, cómo huele esto, qué escándalo. Flotando en el plató en estos momentos todos los cámaras, producción. Y arriba, que lo están viendo, la realización, la dirección, sonido, todos alucinando con esta recetica. El perfume se extiende. El perfume del langostino, qué gran película. Y claro, pues esto es irresistible. Muy bien. Doramos los langostinos. Por aquí tenemos merluzica. Mira, voy a apartar un poco esto, que he montado aquí una trinchera y no veis nada. Tenemos la merluzica, lo que os decía. Hay merluzas humildes, pero siguen estando muy buenas. O pescadilla, o el pescado que te guste, pero a mí para esto rape y merluza, para hacer este platico, me parece fetén. Si queréis quitarle la piel, se le quitáis. Os garantizo que no se va a notar al final. Aunque no te guste la piel del pescado, no os preocupéis. Cogemos, cortamos en taquitos. Por cierto, al pescado le he puesto la sal. Adivinad, 15 minutos antes de empezar el programa. Ni uno más, ni uno menos. ¿Por qué? Porque de esa manera, ya sabéis, una vez más la cantinela es de la que queda mucho más jugoso. Sazonad siempre el pescado, mínimo 15 minutos antes de cocinarlo. Cortamos en dadicos y merluza para dentro. Merluza con sabor a langostino, ¿eh? Ojito. Ay, qué gustico da esto. Venga. Damos unas vueltecitas y el mejillón escabechado lo que tiene es que ya está cocinado. Rima y es verdad. Con lo cual, dejadme un momento. Cocino esto, lo retiro y pongo aquí el sofrito. Recordad, ajo, pimiento verde, cebolla, zanahoria y creo que lo he dicho todo, ¿no? Y cebolla. ¿Lo he dicho? Bueno, da igual. Bueno, langostinos cocinados. La merluza, ¿veis que se desmiga? Pues es ahí precisamente donde queríamos dejar que se reparta muy bien. Miguitas de merluza. Bacalao es otro pescado. Perfecto. Para hacer una lasaña de pescado y marisco. Y ahora vertemos en el cuenco el pescado y los langostinos. Y le vamos a agregar, ya sé que parece una mezcla marciana, pero os garantizo que funciona de maravilla. Le vamos a agregar por acá unos mejillones en escabeche. Ojo, con el mejunjito de los mejillones. No lo desaprovechéis. Vaya mejillonacos, ¿eh? Qué gustico da. Privilegio que tenemos en España, que tenemos unas conservas espectaculares a un precio asequible. Con unos buenos mejillones en escabeche, tampoco te dejas ahí el salario y se me hace la boca agua solo de nombrarlos. Mezclamos esto muy bien y faltará, por supuesto, ligarlo con la bechamel. Entonces, tenemos que hacer ahora dos cosas. Con todo eso que ha quedado agarrado ahí, no me voy a esmerar demasiado, ni siquiera le voy a pasar un papelito ni nada. Voy a hacer el sofrito con todos esos jugos que hay que aprovecharlos como si fuesen oro. Ponemos aceite de oliva virgen extra, un buen sorretón por acá. Empezamos a darle caña al ajo, que baile el ajo. Ponemos esto por aquí y dejamos que empiece a borbotonear y todo lo demás lo tenemos picadito. Entonces, insisto, que os da pereza también el tema cuchillo, podéis comprar verduricas congeladas, no pasa nada. Yo en esta preparación lo veo perfectamente lícito. Qué bonito, qué bonito adjetivo calificativo. Lo veo lícito porque vas a pocharlo, con lo cual la verdura congelada como sufre, es a la plancha, pero no pochada. Con lo cual, si quieres también ahorrarte el tema de la verdura congelada, pues adelante. Pero oye, no te prives de apretarte una buena lasaña, caserita, hecha con tus ingredientes, que de verdad, que se nota mucho la diferencia entre poner esto y lo que te ponen por ahí. Os lo garantizo. Muy bien. Está bailando el ajo y suelta un perfume maravilloso y ponemos por aquí cebollica, apio, me ha dado la turuntela del apio en los sofritos y creo que ya no la voy a abandonar nunca porque me flipa. Ponemos también pimiento verde, zanahoria y todo a la vez que vaya chinachana hasta que se quede un pochadito que también lo agregaremos aquí. Y ahora sí que sí, un poquito de sal, nos vamos con la bechamel. Vamos a ello. Vamos a hacer una bechamel atomatada que parece un disco de Ella Baila Sola o de Melendi casi tiene pinta. No, pero es una salsa maravillosa, cremosa, untuosa y muchas más cosas que acaban en osa y que está deliciosa. Otro más. Ponemos por aquí 40 gramos de mantequilla que se tiene que pomar. Una vez que esté pomadica, cogemos por aquí madera del 7 y plana. Muy importante para rascar. Esta es la herramienta suya para hacer una bechamel por lo menos al principio. Luego ya si quieres coger varilla, bien, pero al principio que hay que rascar la harina, bechamel plana. Digo bechamel plana, el cucharon plano. Estoy muy nervioso porque no veo el momento de acabar y apretarme esto. Es normal. Muy bien. Cuando la mantequilla está derretida, ponemos partes iguales. Teníamos 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina, y esto es a lo que me refería, amigos. Cocinamos. Oye, también hay un toquecito que me gusta. Por mucho que sea una bechamel clásica y le hayamos puesto mantequilla, el echarle un chorretón de aceite de oliva virgen extra no hace sino mejorarla. Nos quedamos con el saborcito de las dos grasas para mis reinas de la cocina, que son la mantequilla y el aceite de oliva virgen extra. Y meneamos con garbo, con salero y... Oye, a poder ser... Digo yo, cuesta lo mismo hacerlo con movimientos sexys también, ¿por qué no? Muy bien. Chafamos los grumos que puede haber de harina y sobre todo, estamos vigilantes, tiene que coger un tono tostadito para garantizarnos que esto se cocina sin que se nos queme. Y por aquí también, mirad lo del wok que os decía, pues oye, vamos cocinando esto chinachana. Muy bien. La harina está cocinada, amigos, pues ahora cogemos por acá y ponemos salsa de tomate frito, muy bien, como 5 o 6 cucharaditas de tomate frito y vertemos de golpe la mitad de la leche. Está fría y el rux caliente, de tal manera que no se hacen grumos. Una vez más, lo voy a recordar por si os habéis perdido los últimos capítulos de la pera limonera. Lo que hace que no salgan grumos es el contraste térmico. Si el rux, que es la mezcla de mantequilla y harina, está caliente, la leche fría. Y si el rux está frío, la leche caliente. Así que, ya lo sabéis, otra cosica más que hemos aprendido. Muy bien, vamos meneando, dejamos que ligue poquito a poco. Si veis que eso se hace en grumos, pasáis al modo varilla en vez de al modo cucharón, pero vamos, yo creo que lo tenemos esto dominado. Sofrito, bechamel, pescado y marisco, placas de lasaña. Volvemos ensamblándolo todo. Qué bonito este gesto, me ha gustado. Qué composición, qué bonito. Pasta romero, aragonesas, ahí en primer plano y al fondo, mi brazo aragonés dándole vuelta a la bechamel que a su vez vestirá la lasaña instant de pasta romero. Esto parece una película de Tarantino, una película de Christopher Nolan, que no la entiendo nunca, pero bueno, perdón, no puedo evitarlo. Bueno, por aquí, lasaña finiquitada, me falta sal, pimienta negra, recién molidita y en abundancia y recordad que al lado tenemos un sofrito maravilloso terminando de hacerse. La lasaña está perfecta para mi gusto, me gusta aligerica, que si no luego esto se queda muy mazacote. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner el fuego a tope echamos un chorretón de vino blanco a ese sofrito y arrancamos los jugos que nos queden ahí. Recordad que ahí es donde hemos puesto en su origen todo el mejunjito de cabezas de langostino, de los langostinos, de la merluza, con lo cual todo lo que rasquemos, menos para fregar, más sabor para nuestra lasaña. Evaporamos, le habíamos puesto sal, pero no pimienta negra y esto también pena de llevarlo, muy bien y lo tenemos listo. Bueno, pues el sofrito ¿dónde va a ir a parar? Aquí mismo, a este cuenco en donde está todo el pescadito. Ya sé que ahora está todo picado, no tiene el mejor de los aspectos, no pasa nada. Recordad que la lasaña, pues oye, los ingredientes tienen que ir troceados menuditos para que cada bocado te salga un poquito de todo, que si no sería un desastre, sería motivo de conflicto. Mezclamos sofrito, pescado y marisco y esto me lo voy a llevar a la tabla, donde vamos a empezar el montaje de la lasaña e insisto, lo que más pereza daría que sé es, pues, cocer las placas de lasaña, que ya sabéis que se suelen pegar entre sí, luego secarlas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el paso que nuestros amigos de pasta romero nos evitan? Precisamente ese, así que no tenéis excusa y ya sé que hay lasañas compradas por ahí que os quitan la pereza y tal. Mirad los ingredientes, anda, antes de apretarla y igual vais cambiando un poquito de opinión acerca de lo que es una buena lasaña. Una lasaña casera no tiene ni punto de comparación. Cogemos la bandejita, echamos, fundamental, un camastro de la bechamel atomatada. Muy bien, repartimos y a partir de aquí empezamos el montaje. Estas placas no necesitan remojo ni cocción, lo que necesitan es 30 minutos de horno en un entorno húmedo, como es por ejemplo la bechamel o este sofrito maravilloso de pescado marisco y verduricas. Así que mezclamos por acá, esto es así, mezclamos chinachana y monta y cabe. ¿Cuántas placas debe tener una lasaña? Pues mira, no sé qué dicen los italianos porque ya sabéis que son muy suyos para estas cosas y les encanta poner normas que luego si te las saltas te aparece el espíritu de Ero Ramazzotti y te echa la bronca. Pero bueno, el caso es que a mí tampoco me parece conveniente poner 20.000 capas porque si no solo comes pasta. Entonces vamos a repartir y le vamos a hacer dos o tres pisitos que yo creo que es una cantidad más que comedida y más que justa de lasaña. Primera capa finiquitada. Por aquí falta un poquito. Venga, repartimos. Monta y cabe. Qué aspecto, ¿eh? Gracias Pedro por esta receta maravillosa por cierto que me dio en mano hace ya tiempo y que estaba pendiente de hacerla y que me sentía muy mal pero es que no veía el momento de hacerla y apareció esta lasaña instant de pasta romero y dije pues ahora que sí, que sí que vamos a honrar a Pedro y a su maravillosa receta de lasaña. Por cierto, ya lo sé he cambiado algunos ingredientes Pedro, perdóname entiéndelo es imposible nuestro amor y aparte ya sabes que yo soy de un poco de cambiar alguna cosica pero lo que es la esencia del plato sigue estando ahí y es la tuya y la de todos los espectadores que ven la pela limonera. Última capa terminamos con lasaña para no dejar huequecito he partido una placa por la mitad placa, placa y ahora cogemos unos 150 gramos de queso curado parmesano granapadano el que os apetezca trituramos muy bien hacemos un polvo mágico de queso curadito perdón vamos a ver si a ti no pues estoy muy nervioso vamos ir Anzo tú puedes ahora perfecto lo tenemos un polvo de trocitos bastante pequeños de granapadano que si queda algún tropezón gordo no pasa nada luego en el gratén se agradecerá cogemos por aquí nos queda una pequeña parte de la bechamel que es con la que tenemos que cubrir ya el resto entonces ponemos por aquí el queso en vez de ponerlo por encima lo vamos a repartir mucho mejor si ponemos el queso en la bechamel aprovechando hasta el último granito de queso muy bien mezclamos ahí lo tenemos y ahora esta bechamel imaginaos como va a gratinar ya una bechamel gratina bien de por sí con la mantequilla con la harina pero si encima le pones queso no te quiero ni contar hijo mío vertemos con suma delicadeza toda esta bechamel y hacemos una capa y no conviene volverse loco y poner ahí tres litros de bechamel porque si no es la típica lasaña que sí que está rica pero te comes un dadito y tienes comida con eso para todo el día tiene que haber un equilibrio y es probablemente lo más difícil de conseguir en la bechamel un equilibrio entre la pasta entre el relleno y entre la bechamel para apreciar las tres cosas y disfrutarlas por igual extendemos como si fuésemos un paleta de primera ahí está con nuestra espátula esto por aquí esto por acá ojo monta y cabe lo tenemos y nos vamos al horno las placas instant de pasta romero tienen que estar 30 minutos a 180 grados eso pone en el envase y eso es precisamente lo que vamos a hacer ¿qué somos nosotros? para contradecirles el calor no bueno, bueno, bueno bueno si parece el krakatoa esto mirad que cosa más bonita como crepita crepita pues lo que vamos a hacer es rematarla con poquita cosa pero sí que se puede decorar una lasaña decorar además no de forma así superflua sino poniéndole cositas que llegas tú es que esto lo mejora vamos a coger unas finas láminas del queso que nos ha servido para gratinar y las colocamos repartiditas por acá muy bien ahí lo tenemos obviamente hay que esperar un poquico a que enfríe consejo de la pera limonera muy bien esta por acá y esta por acá lo tenemos además tengo aquí una salsica de tomate casera y concentrada que nos va a servir para ponerle un toquecico final y verdecitos por el que dirán pues hombre yo creo que sí que mejor que a un plato italiano ponerle unas hojicas de albahaca repartidas por aquí por allá y por maracuyá que se van a cocinar se van a quedar adheridas a la lasaña y no veas la gustera que va a dar cuando te las encuentres y ahí tenemos nuestra lasaña hecha en muy poquito rato gracias a las placas de lasaña instant de pasta romero de pescados de mariscos y de lo que tú le quieras poner porque eso es la cocina de la pera limonera yo doy la idea a mí me la dio Pedro y os la comunico a vosotros de la pera limonera y